Bueno, como decía, vamos a empezar a corregir el ejercicio en el que el gato va a actuar un poco de calculadora y va a hacer operaciones según suma, multiplicación o división y le vamos a pedir el dato al usuario. Vamos a ver alguna cosilla nueva y bueno, vamos a trabajar con ello. A ver, lo primero, al hacer clic en la bandera, tenemos este evento, preguntar cómo te llamas y esperar. Luego, dar a nombre, esto es una variable creada, nombre, una variable, el valor de respuesta, es decir, lo que nos introducen aquí lo metemos en nombre. Y no es necesaria esta opción, pero bueno, está bien para saber manejarnos, vamos, para utilizar cosas que ya hemos visto. Enviamos un mensaje comenzar, enviamos un mensaje comenzar para que se activen eventos como este, al recibir comenzar. Esto, en otro programa, a lo mejor nos podría servir para hacer varias cosas a la vez. Es decir, enviar comenzar y aquí dices, bueno, al recibir comenzar haces esto, pero también puedes activar aquí, o en otro objeto, al recibir comenzar, pues empezamos a mover un relojito, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, está bien para eso, para primero practicar lo que ya hemos visto, de enviar mensajes a otros objetos o al propio objeto. Y segundo, pues eso, para poder hacer varias cosas a la vez en diferentes objetos o incluso en este mismo objeto poder hacer varias cosas. Vale. Entonces, enviamos comenzar. Comenzar, por cierto, que le damos desde... ¿Dónde tenemos esto? Aquí. No, esta es la más variable es enviar. ¿Dónde tengo enviar? Aquí, enviar. Enviar comenzar. Fijaros que aquí podíamos crear nuevo mensaje. Y es donde se ha colocado lo de comenzar. Vale, pues comienza el núcleo del programa. Dice, al recibir comenzar, preguntar. Le vamos a preguntar a esta persona que ha introducido su nombre, por ejemplo, Víctor. Genial, Víctor. Ha visto ya, mete texto. Mete texto, esto es nuevo, no lo hemos visto. Mete texto dentro de ese bocadillo, vamos a decir, de ese mensaje. Y es con la función unir. Unir. Dentro de operadores, hay aquí unir. Unir dos textos. Entonces, unimos el nombre, la variable nombre, con la palabra genial. Entonces dice, genial, Víctor. Y al mismo tiempo, esto que ha unido, lo unimos con la siguiente frase. ¿Qué operación quieres hacer? Sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Vale? O sea, unimos tres cadenas de texto, una de ellas metida en una variable, otra aquí y otra aquí, y formamos una única frase. ¿Vale? Bien, ahora el usuario, el ejercicio es más de lo que hemos pedido, realmente. El usuario puede poner sumar, restar, multiplicar o dividir. Y nosotros podríamos haber cogido respuesta y haber guardado ahí cuál es el valor. ¿Vale? Aquí, dar operación, valor, respuesta. En operación, de hecho lo hemos hecho, sí. En operación, hemos guardado esta variable, el valor de la respuesta que nos dan. ¿Vale? Al ponerlo entre corchetes, bueno, pues queremos decir que escriba literalmente ese texto. Pero bueno, no significa realmente nada. Podríamos ahorrarnos los corchetes. ¿Vale? Simplemente es que tenemos que escribir sumar, restar, multiplicar o dividir. Bueno, pues suponemos que queremos sumar. ¿Vale? Aquí en respuesta va a guardar sumar. ¿Vale? Y empiezan las condiciones. Aquí hay una condición grande. Una condición de cuatro operaciones condicionales. Entonces, si la operación es multiplicar o la operación es dividir o la operación es sumar o la operación es restar, en cualquiera de esas posibilidades, estamos utilizando el operador. Antes hemos utilizado el operador y, ahora es el operador o. Antes decíamos, se cumple esto y esto. Ahora decimos, se cumple esto o esto otro. Bueno, pues cualquiera que se cumpla de estas, si es multiplicar, dividir, sumar o restar, entonces va a hacer lo siguiente. Bueno, perfecto. Vamos a realizar esta operación. Sumar, coma, nombre, Víctor. ¿Vale? Entonces dice aquí, perfecto, vamos a sumar Víctor. Durante dos segundos aparece ese mensaje. Luego dice, preguntar, dime cuál es el primer número. Y el primer número lo guardas en respuesta, en el valor A, o en la variable A, mejor dicho. El segundo número lo guardamos en respuesta en la variable B. Y ahora ya es discriminar. Si la operación era suma, bueno, pues suma A más B. Y lo metes en la variable resultado. Si no, si es resta, sumas A menos B. Vamos, restas. A menos B. Y lo metes en resultado. Y multiplicar. Multiplicas y lo metes en resultado. Y todo, dividir, lo metes en resultado. Entonces, al final, esto es un árbol de condiciones. Es decir, o bien se va a hacer esta, o bien se va a hacer esta, o bien se va a hacer esta, o bien se va a hacer esta. Cualquiera, pero solo una de las cuatro. Dependiendo si ha escrito suma, resta, multiplica o divide. Pero solo una. Entonces, en resultado, solo se mete un resultado. El de suma, el de resta, el de multiplicar o el de dividir, según lo que el usuario haya insertado en la casilla de pedir datos. Entonces, en operación, solo está, en resultado, solo está un resultado. El que sea, según la operación que hayan hecho. Vale. Decir, bueno, pues ya lo tengo, Víctor. El resultado es el que sea. Por ejemplo, no sé lo que puse antes. Suma, ¿o qué dije? Número 1, 3. Número 2, 4. Pues 7. 4 y 3, 7. ¿Vale? Ha entrado por aquí la operación. Ha visto que era sumar. Ha sumado A más B, lo ha metido en resultado 7. Y ha colocado que Víctor, el resultado es el 7. ¿Vale? Aquí, bueno, en este sino, si vamos por el bucle, vemos lo que engloba, ¿vale? Engloba, en la parte del no, no ha introducido multiplicar, ni dividir, ni sumar, ni restar. En ese caso, si no ha introducido ninguno de esos valores, voy a ejecutarlo para que lo veáis. Imagínate, ¿cómo te llamas? Bueno, Víctor, sí. ¿Qué queréis hacer? Raíz cuadrada. Vamos a suponer. Pues entonces se va por este caso, del sino. Sino es ni uno, ni otro. Ni otro, ni otro, vamos. Ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. Es raíz cuadrada. Pues dice, lo siento, Víctor. ¿Veis? Lo siento, me han explotado las neuronas. Vamos a intentarlo otra vez. Ese es el mensaje que sale. Y al intentarlo otra vez, dice, enviar, comenzar. Esto es súper interesante, ¿de acuerdo? Porque es una manera de hacer que vuelva al principio otra vez. Enviar, comenzar. Coge y vuelve otra vez aquí. Al recibir, comenzar. Y vuelve otra vez a preguntar la operación que quieres. Es una manera de hacer una especie de bucle, una repetición de todo esto otra vez. Se puede hacer de otras maneras, pero bueno, está bien así. ¿De acuerdo? Vuelves a enviar el mensaje de comenzar y vuelve otra vez a preguntar cuál es tu nombre, cuál es la operación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Visto? ¿Y entendido el ejercicio? ¿Vale? Lo nuevo del ejercicio sería la función unir, que nos hemos dado, por lo menos. Y las condiciones múltiples con o lógico. Si es esto, o es esto otro, o es esto otro, o es esto otro. ¿Vale? Bueno, nada más. Con eso queda corregido y resuelto el ejercicio. Gracias. Gracias. Gracias.